Con el equipo, con la delegación Pero espera, no está en el banco, no está en el banco suplente No puede entrar en el partido porque no está en la lista de los que van a jugar y los que van a ser suplentes Está por empezar el partido, ¿querés? ¿Ponés efectos de cancha? Sí, cómo no Por favor, está por empezar el partido, va a ser los pequeños relatos Antes de comenzar, está Diego Arbili en el campo de juego, adelante Diego Está por comenzar el partido José María, me sentí como que estaban conmigo Corner número, arrancó el partido en la altura del Estadio Hernando Cine de la Paz Están jugando Bolivia y Argentina por el segundo partido de eliminatoria sudamericana Sale Argentina desde el fondo por el sector izquierdo del campo de juego A Alexis McAllister, la pelota se va a largar y lateral para Bolivia, José María Es impresionante el juego de los argentinos Realmente estamos conmigo, lo bien que está jugando Argentina Se merece ganar 4 a 0 Impecable lo de le desmamadas, impecable el chico Me encantan los comentarios a los 10 segundos que dice La imprecisión del equipo boliviano se hace notar en el campo de juego Hijo de puta, van 10 minutos segundos, boludo Ahí la pelota que la tiene Argentina por el sector del... No, no, no Ahí el sector derecho tiene Depol, Depol que toca en la mitad de la cancha para Enzo Fernández Fernández que juega hacia el círculo central para la aparición de Otamendi Que toca por la izquierda para Taliafico Taliafico que busca en profundidad Nico González, pero sale bien desde el fondo Bolivia con Quintero La pelota que queda larga y en los pies del arquero argentino Te cuento que Cimes hace más de 50 años sin agua elegida por las familias argentinas ¿Sabes por qué? Porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos Escanea el código QR de las tapas de los botellones Y enterate cómo hacer tu donación a la cooperadora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez Y ahora el nuevo lanzamiento Cimes en lata Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad Y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001 Entra ya mismo a cimescentral.com y hace tu pedido La entrega sin cargo y en el año que vos elijas Porque Cimes es pureza bien protegida Un dato, Diego, el 90% de la hinchada boliviana simpatiza con Evo Morales Bien, Martín Vázquez Perdón, perdón ¿Y el otro 10%? Nada Gracias Se viene Bolivia, le pegó de lejos Urcino Y la pelota que se va por arriba del travesaño de Dibu Martínez No se dice travesaño, se dice chicas trans Se va por arriba de la chica trans que tiene Dibu Martínez Bien Ahí saque de meta para la selección que dirige el Libro del Escaloni Hay dos turrones y en pesos Le va a pegar Dibu desde el fondo, primeros minutos El estadio Hernando Sile de la Paz, los argentinos que están en el estadio Se hacen sentir Si tenés entre 18 y 20 años, no lo dudes, tenés 19 Y va a salir Dibu Martínez del fondo Hoy, Angelito Di María con la cinta de capitán Debido a que Lionel Messi ni siquiera está dentro de los convocados para ser suplente La pelota que queda en tres cuartos de cancha La quiere cabecear allí Julián Álvarez Pierde ante la buena marca de Cucino Cucino que abre por la izquierda para Fernández Sale Bolivia desde el fondo ¿Me das una latita de coca? No, la bolsita para mascar Y sale Bolivia nuevamente La tiene Quintero Quintero que abre por la izquierda Llegando a la mitad de la cancha Arrascadita Arrascadita que quiere buscar en profundidad la aparición de Martín Moreno Y la pelota la tiene Argentina Sale jugando desde el fondo y controlando Cutir Romero Impresionante lo de Kevin Chuca El pelotazo largo de Cutir Romero Argentina que empieza a sentir la imprecisión de Juan en la altura ¿No José María? Es terrible El cansancio que da la altura de la paz La verdad que yo estoy muy cansado ¿Estás corriendo? No, pero me metí eso con los jugadores Bien, sale desde el fondo Dibu Martínez y Argentina Que empieza a manejar los tiempos del encuentro Para no perder oxígeno Y llegar de la mejor manera al final Atención, tenemos un informe Así hablaba el Dibu antes del partido Estoy muy emocionado Vamos a jugar alto partido Me preocupa que Messi no esté Pero vamos, aguanta el Germán Kraus Gracias Dibu Y sale ahora la selección boliviana Con un saque de manos del sector derecho De su defensa por intermedio Es Sagredo Sagredo que va a buscar la posición de Bejarano Bejarano que todavía con la marca de un argentino Pretende no tener el balón El lateral que lo va a hacer desde la derecha En campo boliviano La juega para la cabeza de Moreno Martín Moreno Martín que la tira larga para la aparición de Abrego Desde el fondo rechaza Taglia Fico Sale Argentina, empatan 0-0 Es una vergüenza Diego el referí Está con una erección El árbitro del partido es el Uruguayo Tocic, atención que se viene Argentina Buscan un pelotazo largo para Julián Alba Pero bien desde el fondo cortando Quintero Quintero que toca hacia un costado La pelota que termina rebotando En el argentino Nicolás González Lateral en defensa para el conjunto boliviano Lo que hay que reconocer del equipo boliviano Es que bien marca A Messi lo hizo desaparecer Prácticamente no se lo ve en la cancha No está jugando Por eso, que bien, que bien el equipo boliviano Bueno y Argentina Ahora tiene por intermedio Taglia Fico Pierde Taglia Fico Aparece Quintero del fondo El pelotazo largo para Muelo Martí ¡Gol! Y sale bien el arquero argentino Emiliano Martínez Y rápidamente juega para la posición De Nahuel Molina Lucero Por la derecha Campo Argentino Sale el conjunto nacional En el círculo central La tiene Enzo Fernández Fernández que toca nuevamente para Molina Molina que juega para la posición de Alexis McAllister Buscan hacia el medio para la aparición de Fidiody María Por la derecha El pelotazo es demasiado largo Ahí saque de meta para Bolivia Qué bueno es el ánimo de la selección Diego se nota que nos pagan ganancias La pelota que va a salir desde el fondo Y el técnico argentino Gustavo Costa En el banco de Bolivia ¿Qué dices José María? No se escucha porque el micrófono está apagado Noel, ¿qué dice Scaloni? ¿Qué pide Scaloni a los jugadores argentinos? Ese no es Scaloni Ese no es Scaloni Ese no es Scaloni Atención que recupera la pelota Tres cuartos de cancha argentina Por Intermedio Y María Para mí había infracción Para mí lo agarra Sí señor No, no Que para mí lo agarra Pero ojo que la Argentina queda mal parada Y el pelotazo largo Al área de nuestra selección Y sale bien Otavendi Anticipando a Moreno Martins Hay tiro de esquina Desde la izquierda para Bolivia Ahora, qué ironía, ¿no? Que quede mal parado el equipo Con el viagra que tomaron Mira qué ironía Que dirá Y pensaron que estaban jugando Contra Uruguay por la Celeste Se va a abrir el primer córner Desde la izquierda Para el conjunto boliviano Para los que no saben inglés Córner es tiro de esquina Tiro de esquina para Bolivia Lo va a ejecutar el futbolista Arrascaíta Arrascaíta Que levanta la cabeza Pide que se acerque algún compañero Ojo con la pelota parada de Bolivia En la altura se hace fuerte el conjunto De Gustavo Costa Juega en corta Arrascaíta toca para Urcino Urcino quiere tirar al centro Defiende bien la Argentina El pelotazo que se va a terminar Siendo por línea de fondo Pero no aparece Dibu Martínez Ahí saque de meta Para el seleccionado nacional Recién se acaban de tomar El punto del penal No sabemos quién es Vamos a ir al bar Se pasa de la raza El conjunto boliviano Bueno señores Enseguida seguimos transmitiendo el partido Esto es exclusivo De retarde Lo que estamos viendo Lo que están escuchando Es realmente el partido No está pasando nada No juega Messi Así que quédense tranquilos Ocho minutos Cero a cero Ocho minutos Cero a cero Y hemos transmitido Ocho minutos Donde hemos funcionado Muy bien el humor Hemos funcionado muy bien La improvisación Y hemos funcionado muy bien El prestigioso Desempeño Del señor Dibu Arbili No puede decir por una cabeza Un noble potrillo Porque nadie cabecea Ya lo vas a decir Qué lástima 101.5 La pop Arbili contéstanos Cuánto oxígeno Está consumiendo la Argentina En cada ataque Cuánto oxígeno Cuánto oxígeno En la palestra De desconocidos Busco a su lado El calor Y si no